Ocuadul Encerrar en Cristo Entregarse con ti Esperar tu promesa Entregarse con ti Entregarse con ti Entregarse con ti Y a tu amor probado se ve Siempre en ti confiar yo quiero Mi preciente salvador Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probado se ve Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Aleluya, Jesucristo Tú eres el único de nuestra confianza No hay otro más A tu nuestro mundo no somos nada Solo por gracia, por misericordia No hay otro más No hay otro más No hay otro más Que 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 no hay otro más Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Jesucristo, Jesucristo Mi precioso salvador ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!